Bueno, Van der Burst es un jugador que esta temporada ha fichado por el Thunder Palencia para jugar en ACB y la verdad es que nos está dejando muy buenas jugadas y en el vídeo de hoy vamos a analizar sus jugadas del año pasado así que que no se hable más y vamos a por el vídeo Bueno, pues ya tenemos las jugadas de K. Van der Burst por aquí ahí tenemos su primer triple a mí es un jugador que la verdad es que me está encantando en Thunder Palencia ahí vemos como distribuye muy bien el juego se marcha para atrás y para adelante siempre muy bien y sabe cuándo hacerlo ahí coge su propio rebote y la verdad es que es un base increíble ahí vemos otro aliú que ponía él aquí vemos como se abre, viene su bloqueo directo se la lanza para arriba a su compañero y la mete mano a mano, gran pase y otra canasta ahí otro pase picado, muy bien es un jugador bastante veloz que sabe muy bien cuándo encontrar a sus compañeros es algo que me gusta muchísimo de él ahí lo vemos muy bien ahí robo de balón, sale al contraataque pase picado y no consigue meter la canasta a su compañero ahí muy bien su jugador está liberado y la acaban metiendo aquí bloqueo por la derecha cambia de ritmo y se levanta para meterla limpia muy bien hay otro pase de los suyos bombita con la mano derecha muy bien bloqueo hace una especie de Spanish que no sale sigue con el balón aquí está delante de Vítor Benítez actual compañero suyo y le mete ahí un triplazo en la cara dos puntos más de otro de sus compañeros con asistencia de él de Van der Burg esto es una cosa que hace mucho y es cuando le hacen un bloqueo y su defensor pasa por detrás darse un pasito para atrás y tirar y la verdad es que lo hace muy bien ahí vemos otro pase picado así que nada hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si es así házmelo saber con un buen like y suscribiéndote abajo al canal y nos vemos en la próxima adiós